¿Qué mejores lugares para pasártela bien que los antros? Te damos el top 5 de los mejores antros que el Distrito Federal tiene para ti. Smith Club, ubicada en San Jerónimo 273, en San Ángel, te garantiza buen ambiente, con un cupo exclusivo para 400 personas. La música corre a cargo de DJs experimentados, y a lo largo de la noche desde hits de moda en inglés, en español, hip hop, y hasta algunos soldis noventeros son programados para subir el ánimo del público. Abierto de jueves a sábado, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Joy Room, ubicado en Ejército Nacional 843, dentro del Centro Comercial Antara. Su principal atractivo es la decoración, que cuenta con árboles, cascadas, fuentes y gran vegetación. Perfecto para conocer gente, divertirte con tus amigos o celebrar un evento especial. Canciones ochenteras, electro, pop en español y en inglés, son algunos géneros destacados del lugar. Lo más sofisticado en música y tragos, lo encuentras en Joy Room. Abierto de jueves a sábado, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Sins, está en paseo de los Tamarindos 90, en Bosque de las Lomas. Por algunos años, Sins, se ha posicionado como uno de los antros más exclusivos del DF. Es visitado por la creminata de la sociedad mexicana como futbolistas, actores, productores, entre otros. Una de las bebidas más solicitadas del lugar es la Champagne. Abierto de jueves a sábado, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Gravity, se encuentra en Campos Eliseos 290, en Polanco. Respetando la distribución del legendario Hard Rock Toffee, Gravity renovó la decoración de sus dos niveles. Tiene capacidad para más de un millar de personas. Y un trío de DJs ponen buen ambiente al lugar programando diferentes géneros musicales de moda. También, cuenta con un área privada de 75 personas para eventos especiales. Abierto de jueves a sábado, de 10 y media de la noche a 3 de la mañana. Hyde, en Tamarindos 90, en Bosque de las Lomas. Decorado con lexican de Labroswarovski, Hyde se posiciona como uno de los antros más visitados por la Socialite de Corte Fresa. Al ser uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, ya que cuenta con la presencia de DJs nacionales e internacionales. Si tu onda es el pop de Fiesti Buen Gusto, este lugar es perfecto para ti. Abierto, de jueves a sábado, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Para más información, consulta sus sitios web y redes sociales. Así que ya sabes, sal y diviértete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!